...del Getafe, que dice que no viene. Dicen, ¿por qué a nosotros los malos? Alguno dice, para que te vayas pronto. Dice, Toni, eres un crack. Dice, ¿cómo te has acordado del cumpleaños del chiquillo? Cumple, chiquito de la calzada. Cobarde. 80 años, enhorabuena. Y sobre todo, Vicente, eres un fenómeno y un crack. Te has puesto su camiseta, eres un fenómeno. Y ahí dice, espectacular la presencia en el balconcito del urólogo. Así que así se acaba un programa. Pero no era urólogo, sí. Qué malos son. Era neurólogo, ¿sabes? Neurólogo. El doctor López Trío, que nos ha sentenciado, ¿no? Que no sabemos cómo.